Good morning, good morning Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien Hace mucho tiempo que quería hacer este video que es de mis favoritos de cada parque de Disney World Es además un video que me han pedido mucho entonces encuentro que es un tema muy entretenido porque me permite hablarles de mis favoritos de atracciones, de shows, de comida, de souvenirs, etc. Así es que empecemos Como vieron en el título voy a comenzar con el parque Magic Kingdom que es el más icónico, el parque del castillo el parque que uno siempre piensa cuando piensa en Disney World De hecho me ha pasado que muchas personas no saben que Disney World tiene más parques temáticos además de Magic Kingdom Magic Kingdom fue también el primer parque que se abrió fue el que comenzó todo en Florida, por supuesto porque ya estaba abierto Disneyland en California Así es que es un parque muy especial y por ende tiene atracciones clásicas maravillosas Y voy a comenzar por ahí ¿Cuáles son mis atracciones favoritas? Lo que más me gusta del Magic Kingdom es esto que les comento que es todo lo clásico y lo histórico que tiene De estas atracciones mis favoritas son Country Bear Jamboree Show que es un show de animatronics de Osos Country que cantan canciones que son conocidas creo que tiene algunas canciones originales pero muchas son del repertorio country histórico por así decirlo Me encanta, me encanta bueno, soy gran fanática de la música también me gusta mucho la música country entonces siento que es un show muy tierno y es tan sencillo y clásico eso es, me encanta Otro clásico que disfruto mucho es El Carrusel del Progreso The Carrusel of Progress que este juego, esta atracción Walt Disney la llevó a la feria de ciencia en los años 60 poco antes de su muerte y es muy interesante porque por una parte es muy entretenido y por la otra hace un recorrido de cómo ha ido avanzando la ciencia y la tecnología a través de las décadas entonces es muy entretenido muy informativo también y es tan increíble verlo como ahí presente contigo todos esos cambios que han habido y que a veces a uno se lo olvida porque los toma por sentado entonces al ver ahí cómo funcionaban en 1920 en 1940, 1960 y ahora es increíble Otra cosa genial que tiene El Carrusel del Progreso de hecho, de ahí su nombre es que es un teatro que va girando entonces primero ves si no me equivoco uy, ¿en qué década comenzaban? quizás comenzaban como en 1890 no en 1009 y algo ay, no me acuerdo bueno, en fin entonces la primera parada estás ahí en el teatro ves lo que sucede en una década te hablan los personajes, etc y después una vez que se presenta toda esa década el teatro gira y en ese giro tú vas yendo a cada una de las siguientes décadas otra cosa que me encanta del Carrusel del Progreso además de lo interesante que es lo clásico importante que fue para su época es la música encuentro que es una canción que inevitablemente uno se queda cantándola todo el día además que es muy positiva que quiero necesitar un poco de positivismo en la vida me encanta Peter Pan les recomiendo que Peter Pan tienen que ir a primera hora de la mañana o reservar un Fast Pass porque es una atracción increíblemente popular normalmente las atracciones clásicas no son tan difíciles de entrar son filas relativamente cortas es raro encontrarse por ejemplo para el Carrusel del Progreso uno siempre entra de inmediato o para Country Bear Jamboree Show espera que a lo máximo 20 minutos pero Peter Pan puede tener filas que superan los 60 minutos es precioso es un simple recorrido por la historia donde uno va volando como si fuera Peter Pan o Wendy entonces uno puede ver Inglaterra abajo en miniatura y como ve más o menos como los hitos más importantes de la película esas tres diría yo que son mis atracciones clásicas favoritas ahora mis atracciones generales favoritas vamos a ver primero The Hunter Mansion la mansión embrujada me fascina me fascina fue una de las primeras atracciones que me subieron cuando solo tenía 9 meses y fui en mi primer viaje a Disney World y mi abuelita pensaba que yo estaba durmiendo y al final del recorrido o sea y ella se alegró que yo estaba durmiendo porque imagínese la casa embrujada un bebé de 9 meses no es algo que parezca como la mejor combinación y cuando termina el recorrido me mira y yo estaba con los ojos abiertos o sea había estado mirando todo no me asusté no lloré sino que simplemente amé el recorrido y lo amo hasta el día de hoy ¿por qué? porque siento que primero es la mejor mansión embrujada del mundo siento que la música es increíble todos los detalles siento que cada vez que voy a la mansión embrujada veo algo nuevo es un recorrido que es aterrador pero no un aterrador que uno queda así traumatizado o sea por ejemplo yo no le diría a nadie que le tiene miedo a las cosas de terror no te subas a la mansión embrujada ¿por qué no? porque tiene una es una onda mucho más familiar también pero sin ser un familiar aburrido entonces creo que tiene una combinación perfecta y la música puntos extra para cuando uno entra a la atracción todavía no se sube al carro y hay un ascensor donde uno va viendo unos cuadros que se alargan y justo al principio hay un cuadro del dueño de la casa que va envejeciendo que es simplemente asombroso yo sé que muchas veces uno se pierde ese detalle porque está recién entrando a la primera habitación a la que te llevan entonces por favor apenas entre en esa habitación fíjense en ese cuadro porque lo van a ver joven y luego cómo va envejeciendo hasta que se convierte en una calavera es increíble Flash Mountain me encanta uno nunca queda terriblemente mojado o al menos a mí no me ha pasado siempre es como un poco de agua pero no es terrible tiene una caída increíble sacan foto para que estén preparados porque en esa caída uno sale así como todo desarmado porque se está cayendo a no sé cuántos metros muy bueno Splash Mountain yo soy capaz de subirme 3, 4 veces todas las que pueda seguidas porque es muy bueno ya que elegí 3 clásicos voy a elegir 3 generales entonces The Hunter Mansion Splash Mountain debo decir que uno que me encanta y que quizás está un poco subvalorado es Monsters Monsters Inc Laugh Floor en Monsters Inc no sé si vieron la película al final descubren que las risas humanas son los que realmente pueden ayudarlos a ellos con el tema de la energía entonces esta atracción se basa en que nos invitan a todos nosotros a un show para hacernos reír para ellos poder tener energía entonces es un show para hacernos reír yo creo que ahí lo digo todo es es muy muy chistoso lo único que les juega un poco en contra es que si no se maneja mucho con el inglés quizás no entiendan todas las bromas pero yo he ido con personas que no tienen un nivel muy alto de inglés y han entendido perfecto así que pruébenlo yo creo que sí o sí tienen que probarlo en restaurants favoritos debo decir que mi gran favorito quick service de Magic Kingdom es Columbia Harbor House no puedo ir a Magic Kingdom sin comer en Columbia Harbor House no sé por qué o sea sí sé simplemente porque me encanta es comida bastante americana como bien frita hay pescado frito hay camarones fritos hay papas fritas pero todo es delicioso también hay una opción más saludable que es un salmón a la plancha si no me equivoco acompañado de brócoli de una ensalada y de cuscús es muy rico me gusta no solo por la comida sino que también por la ambientación me gusta que tiene un segundo piso muy bonito con muy temática como náutica donde se puede ver hacia afuera la torre de Rapunzel y la mansión en Bruján siento que es muy lindo sentarse ahí comer muy rico y tener esta vista preciosa siguiendo con el tema quick service hay otro restaurante que me gusta mucho pero específicamente en el desayuno que es Be Our Guest Be Our Guest es el restaurante que abrió hace solo un par de años en toda la nueva área de Fantasyland que queda dentro del castillo de la Bella y la Bestia he probado este restaurante tanto para desayuno como almuerzo el almuerzo en ningún caso era malo pero simplemente lo encontré poco memorable no me fascinó pero el desayuno encuentro que es delicioso además siento que es un gran un muy buen desayuno para hacer un crédito de quick service entonces eso encuentro que también le da muchos puntos a favor ojo Be Our Guest es quick service para el desayuno y para el almuerzo para la cena es credit of table service creo que eso es muy importante de saber el otro restaurante de quick service que me gusta mucho es Cosmic Race Starlight Café que se encuentra en Tomorrowland me gusta mucho más que por la comida que es rica pero no es así como maravillosa cumple con lo que uno necesita en precio-calidad es que tiene a un a Rey a Cosmic Rey sentado ahí que él es como una alienígena tocando el piano y cantando y eso lo encuentro obviamente es un animatronic y obvio y lo encuentro tan genial como canta y como interactúa con el público que siento que tiene que ganarse puntos extra el restaurante es muy entretenido respecto de restaurant table service lamentablemente no puedo darles ningún favorito porque no he probado ningún restaurant table service en Magic Kingdom ¿pueden creerlo? sí yo tampoco ¿saben por qué es eso? porque siempre prefiero ir a Colombia Harbor House y es más económico pero no pero fuera de eso hay un restaurante que obviamente muero por conocer que es Cinderella's Royal Table que es el restaurante table service que se ubica dentro del castillo dentro del castillo es que qué restaurante más sensacional honestamente no sé si la comida será de lo mejor así como inolvidable pero yo creo que el tema de estar adentro del castillo de que te visiten las princesas a la mesa yo creo que todo eso lo vale 100% así que definitivamente es una de las cosas que más tengo pendientes por hacer algún día lo cumpliré mi snack favorito del Magic Kingdom es lo mejor de la vida es un waffle gigante con Nutella y con frutillas que venden en Sleepy Hollow Refreshments Sleepy Hollow Refreshments queda si ustedes están mirando al castillo de frente hacia el castillo encaminándose encaminándose hacia Liberty Square ahí se van a encontrar directamente con Sleepy Hollow Refreshments es sensacional es muy llenador pero de verdad por favor si lo prueban si lo prueban porque lo vieron en este video tienen que comentarme porque es exquisito un poco más un poco más de la vida con un poco más se van a encontrar un poco más si lo prueban se van a encontrar en este video lo que se van a encontrar en este video es un poco más